No se anima nadie a cantar, de verdad. Uno que se anime, una que se anime a cantar. Carlos, te estamos pidiendo canciones, no estar haciendo caso. No escúchale al pueblo. Juegui, juegui. ¿Por qué no me ha de Juan Luis Guerra? Que no lo ponen difícil, eh. Mejor de caer. Hola, alguna de Silvio Rodríguez. Si me saca Alberto los acordes de Ojalá, la canto. En fin, economy. ¿La cantarías tú, Alberto? Vaya, que no se puede hacer, eh. A mí me encantaría. Estaría de puta madre, pero que no se puede. Oh. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.